Música Y una cosa suena la, la cosa suena la Que escuguito para acá Música Y el pom-pom-pom-pom-pom Y el pom-pom-pom-pom Música Y el pom-pom-pom Música Y el pom-pom-pom, el pom-pom, el pom-pom-pom ¡Soc, corp, corp, corp! ¡Y arriba los pies! y no 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 la cosa subida en los hombres, donde están los hombres, un chiquito la cosa subida en los hombres, donde están los hombres, donde están los hombres, los hombros, la cámara chabaquita, las far implicationют a los hombres, donde están los hombres, donde están los hombres, ¡Córdale, hijo! ¡Córdale!